Durante las últimas semanas, las redes se han llenado de mensajes conspiranódicos a raíz de las revelaciones del caso del rapero Divi. Y al mismo tiempo, la tergiversación de un documento antiguo de la ONU ha sido utilizada para promover la teoría de que existe un plan para reemplazar a la población blanca en Europa y Estados Unidos. Esto es Concheck, tu podcast contra la manipulación. Concheck, el podcast de EFE verifica contra la desinformación. En este episodio desmentimos que se hayan encontrado dosis de adrenocromo extraído de niños en una residencia del rapero Sean Divi Combs. Y luego te contamos por qué es falso que la ONU haya publicado una carta que confirma la existencia de la teoría del gran reemplazo. ¿Nos acompañas? A medida que surgen nuevos detalles del caso de Divi, imputado por crimen organizado, tráfico sexual y trata de personas, internautas han difundido mensajes que aseguran que militares estadounidenses encontraron miles de bolsas con adrenocromo en una de sus residencias en Miami. De acuerdo con las publicaciones, el adrenocromo es una droga que se extrae de la sangre de niños aterrorizados, para rituales satánicos de la monarquía, políticos, celebridades y las élites. Como prueba, adjunta la captura de pantalla de un artículo en un supuesto portal informativo. Pero todo es un engaño. Este texto se origina en la web Real Raw News, una página estadounidense conocida por propagar falsedades y teorías de la conspiración que en EFE verifica ya hemos desmentido en el pasado. Según el Instituto Poynter, este portal publica historias fantásticas con titulares creados para ser virales. Y sus afirmaciones falsas son más extremas que las de muchos otros sitios de desinformación. Por otra parte, no hay evidencia en medios confiables que reporten allanamientos realizados por cuerpos militares. En realidad, los operativos en las residencias de Didi han sido llevados a cabo por la policía, que hasta ahora no ha reportado hallazgos de la sustancia mencionada. De hecho, la investigación del caso está a cargo de la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional, una agencia de la Policía Federal estadounidense que ha colaborado con diversas divisiones, pero no con militares. Estas entradas reavivan la conspiranoia del adrenocromo, de la que ya hablamos en el episodio 20 de este podcast. No existen estudios en revistas científicas ni en internet que respalden la existencia de alguna droga llamada adrenocromo con propiedades narcóticas o rejuvenecedoras. Dicha sustancia es un simple compuesto que se obtiene fácilmente y en grandes cantidades mediante métodos de síntesis química, según Luis Camilo Ríos Castañeda, un químico farmacológico consultado en su momento por Efe Verifica. Y ahora cambiamos de tema y nos vamos hasta Naciones Unidas. Según internautas, la ONU publicó una carta que confirma la existencia del plan del, abro comillas, gran reemplazo. Un supuesto complot ideado por las élites judías para reemplazar a la población blanca de Europa y Estados Unidos con personas migrantes negras y morenas. Para sustentar esto, en línea se propaga un texto elaborado por dicho organismo hace 24 años, titulado Replacement Migration o migración de reemplazo en español. Sin embargo, todo es una farsa. El documento compartido es un informe de la División de Población de las Naciones Unidas que simplemente analiza la migración de reemplazo, un concepto demográfico que propone la migración internacional como una posible solución al declive poblacional en países desarrollados. En ninguna parte del documento se menciona el término de razas o de un plan global para aumentar la migración a Europa. Este estudio no solamente se enfoca en la migración de reemplazo como una solución para los países europeos, sino que se analizarán las regiones con las tasas de natalidad más bajas, que incluye países como Japón y Corea del Sur. Detrás de este engaño se encuentra una teoría conspirativa sin fundamento, que sostiene que existe un presunto complot para reemplazar el poder político y la cultura de las personas blancas en los países occidentales. Esta teoría acusa a los medios de comunicación y los globalistas, entre comillas, de destruir a los europeos nativos y sus culturas. No solo se difunde en redes sociales, sino que también ha sido adoptada por dirigentes políticos y expresidentes. Mensajes de este tipo han servido como justificación para matanzas indiscriminadas contra migrantes en Noruega, Nueva Zelanda y Estados Unidos. Así llegamos al final de otro episodio de Coincheck. No olvides suscribirte a nuestro podcast y si tienes dudas, mándanos un WhatsApp. Hasta la próxima. ¿Has recibido un mensaje y no sabes si es falso? Envíanoslo y nosotros lo verificamos. Puedes mandar tus preguntas, fotos, sonidos y videos a nuestro WhatsApp. Es el más 34-648-434-618. Lo repetimos. Teclea el signo más y después marca el 34-648-434-618. También puedes consultar la web de EFE Verifica y seguirnos en redes sociales.